Desoldar componentes electrónicos es una de las tareas más tediosas en una reparación. Por eso, este desoldador es una de las mejores opciones, por no decir la mejor, teniendo en cuenta su relación calidad-precio. Lo saco de su embalaje y solo viene con el manual junto con el desoldador. La longitud del cable es de 1 metro y 30 centímetros. La boquilla es intercambiable ya que se enrosca, así que puedes comprar de diferentes diámetros. En la descripción te dejo los enlaces de compra. Ahora te voy a enseñar cómo se desmonta para limpiarlo. Básicamente, tienes que sujetar firmemente el cuerpo y presionar hacia abajo el tubo del émbolo. Una vez limpio, simplemente haz lo mismo pero la inversa. Uno de los motivos por los que he elegido este desoldador es porque tiene toma de tierra, algo muy raro en estos equipos. Esto lo hace más seguro ya que si se deriva un cable al chasis metálico, el diferencial saltaría inmediatamente. Además, así también se descarga la electricidad estática. Ahora voy a medir cuánto tiempo tarda en calentarse. El manual dice que 5 minutos y efectivamente eso es lo que ha tardado. La cámara termográfica muestra una temperatura inferior a 300 grados Celsius en algunas partes ya que el metal, al estar brillante, refleja la radiación. Sin embargo, cuando lo mido con un termómetro específico para soldadores, muestra una temperatura superior a 300 grados. Puedes dejarlo de manera horizontal en la mesa, pero es recomendable tener una base y una zona donde expulsar el estaño. Voy a probarlo desoldando este transformador en el que se ha utilizado estaño sin plomo. Realizo la primera desoldadura y ha quedado muy bien, así que las tres restantes las voy a hacer de seguido. Y este es el resultado que queda sin haberlas limpiado ni repasado. Voy a probar ahora con una placa que cumple con la normativa ROS, es decir, el estaño no tiene plomo en su aleación, lo que hace que su temperatura de fusión sea más alta. Empiezo por el capacitor y la primera soldadura se resiste ya que tiene poco estaño. Sin embargo, la segunda ha salido a la primera. Le voy a añadir más estaño para facilitar la soldadura, pero aún así se resiste. Por lo que paso al transistor y la primera soldadura ha salido sin problemas, al igual que la segunda y la tercera. Lo intento retirar, pero todavía queda un poco de estaño en la primera soldadura. Le aplico un poco de calor y ya se suelta. Y como puedes ver, han quedado bastante limpias. Ahora vuelvo a la primera que se resistía y esta vez ha salido sin problemas, aunque ha saltado un poco el barniz de la placa. Las patillas de los componentes salen bastante limpias, y si queda algo, se limpian en un momento. Como puedes ver, el estaño de este circuito está viejo, por lo que antes de soldar voy a ponerle nuevo para que salga más fácil. En este caso, como es un componente grande, voy a ayudarme con una palanca. Después de batallar un rato, por fin ha salido. Como en los pads, todavía queda estaño, voy a limpiarlos con el de soldador, y en un momento mira que bien han quedado. En resumen, por unos 15€ es una buena herramienta. Si te interesa la tercera mano que he estado usando durante el vídeo, haz clic en la pantalla final que ha aparecido.